Hola, soy Pau de la Bodega L'Olivera en Cataluña en Costes del Segre y también como no hemos decidido adherirnos a esta campaña de no turismo para sanitarios profesionales que estáis demostrando un gran sentido de la responsabilidad de la entrega y de humanidad y por ello cuando esta crisis esté algo más encarrilada os invitamos a conocer nuestros proyectos, nuestros vinos y en nuestro caso concreto una iniciativa que combina la producción de vinos singulares también con la inclusión de personas con capacidades diferentes. Así que os invitamos a venir a conocernos y a compartir alrededor de una mesa buenos vinos y experiencias humanas que seguro que siguen sumando para hacer una sociedad cada día un poco mejor.